Estudiando a Adam Lanza, dice ahí, comenzó a hacerse esta gran pregunta. ¿Está la maldad en nuestros genes? Porque hasta ahora la gente lo pensaba nomás. Pero comenzaron a estudiarlo a cabalidad. Comenzaron a invertir. Universidades como Sao Paulo también, y un par de universidades también en Estados Unidos. ¿Y qué diferencia una persona normal de un asesino psicópata? Como bien lo ha explicado Carlita hoy día. ¿Qué es el gen del mal entonces? Influido por los genes, el comportamiento humano es muy complejo. O sea, como decía Artes Gasset, uno es lo que es además de sus circunstancias. O sea, uno venía con ciertas tendencias, pero en las circunstancias dispararon más ciertos deseos, ciertas inclinaciones, gustos, en fin. Por ejemplo, tú eres bueno para el deporte, pero ¿qué hace que te guste el béisbol o el fútbol? Que si necesitas en Chile o en Estados Unidos nomás, por ejemplo. El ambiente potencia. El ambiente potencia, exacto, aumenta. O sea, llega a efervecer alguna característica que obviamente te condiciona a ser de más inclinado hacia una cosa u otra. Y antiguamente, como usted perfectamente acaba de preguntar, estaba la idea de que el mal se heredaba. O sea, si hay una persona que es un canalla, así, bueno, lo metió a un preso y tuvo un hijo, ese hijo tenía que ser mal. Antiguamente, ya no se hace, a las personas, psicópatas y todo, se esterilizaban. Las dejaban en algún caso que en algún momento cumplieran su condena y que después decidieran, por ejemplo, tener familia que no pudiesen porque se creía a pie juntilla de forma irrevocable que obviamente el gen del mal que ellos ya traían con sí, se lo iban a traspasar a niños inocentes que en este caso serían su hijo. De hecho, le hacen la castración química a violadores, hay ciertos países que está autorizado que le hacen como una cierta castración química para que no pase de lo que dice el salpa. Ya, pero perdón, el gen del mal existe, científicamente hay gente que lo tiene, o sea... Tiene nombre, está identificado y aunque tú no lo creas, solo me adelanto un poquito, es exclusivo. ¿Exclusivo? De los hombres. No me digas. ¿Los hombres? Sí, señor. Fíjate cómo es la naturaleza. Algo que les tocara, qué bueno. Sí, señor. Ay, no, che, que nos caen todos. Además, atención, sin embargo, fue difícil, pero la comunidad científica en algún momento cuando esto lo tenía solo como idea, como una hipótesis, y empiezan a estudiar a este muchacho de 20 años que mató a todo lo que se le cruzó por delante y que antes había matado a su madre y que después no tuvo ningún problema en suiciarse porque se sentía no como ahora van a traspasar, sino que misión cumplida, de aquí la vida sigue fome. Además, si yo estoy encerrado, no puedo matar a nadie, me mato, ¿cuál es el problema? Finalmente dicen, sí, existe el gen cruel o el gen del mal, nombres distintos que le dan a una cierta disposición cromosomática que activaría que ciertas personas nacen e indefectiblemente en algún momento serán peligrosas, pues el mal no lo van a poder contener en su estado de represión social y van a hacerle daño a alguien o a muchos otros. ¿Qué es lo que dicen los científicos cuando finalmente dicen, el gen del mal es real? Atención. En mi opinión, uno de los puntos más importantes para entender que el mal existe es que nos demos cuenta de que lo que vemos son sus últimas consecuencias, el resultado definitivo. Vemos la solución final de Hitler, la masacre del Instituto Politécnico de Virginia, pero no el proceso de la maldad.